La Federación Extremeña de Deficientes Auditivos, Padres y Amigos del Sordo, FEDAPAS, recibirá 12.000 euros de la obra social La Caixa. FEDAPAS presentó un proyecto a La Caixa, en la convocatoria de inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Dicho proyecto ha sido aprobado y se lleva 12.000 euros para poder realizarse. Se han seleccionado 303 proyectos, con una dotación global de 5 millones de euros. Según informa La Caixa, los proyectos seleccionados tienen el objetivo de fomentar la promoción de la autonomía personal y la inserción laboral de las personas con discapacidad, así como dar apoyo a su entorno familiar. Hoy estamos aquí dentro de la convocatoria de la obra social de La Caixa, destinada a facilitar la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. FEDAPAS, la Federación Extremeña de Deficientes Auditivos, Padres y Amigos del Sordo, nos presentó un proyecto a esta convocatoria. Este proyecto ha sido seleccionado y va a ser subvencionado con 12.000 euros. Hay otros cuatro proyectos más extremeños que también han sido seleccionados dentro de esta convocatoria y sumará una inversión total para la inclusión social y laboral de 97.200 euros. El importe destinado a nivel nacional ha sido 5 millones de euros y han sido seleccionados 300 proyectos. Concretamente, el proyecto de FEDAPAS se encamina a situar a la persona con discapacidad auditiva en una posición favorable ante el empleo y a posibilitar el acceso y mantenimiento de un puesto de trabajo. Este proyecto lo que consiste es la inserción de las personas con discapacidad en el medio laboral y social. En el medio laboral no siempre nos resulta muy fácil conocer lo que es nuestro entorno y poder comunicarnos con los demás. Yo, que soy una persona sorda, me cuesta muchísimo. Y como no sepan cómo comunicarse conmigo, pues no me entero, la verdad. Entonces, lo que nosotros hacemos es aprender a comunicarnos con los demás, pero a su vez que los demás también aprendan a comunicarse con nosotros. Esa es una de las principales pautas nuestras. Luego, si tienen algún problema o alguna duda, también estamos ahí siempre para ayudarlos y colaborar con ellos. No los abandonamos nunca en su trabajo. Fernando Molina, portavoz del Ayuntamiento, ha dibujado un esquema de las dificultades de las personas con sordera. Una discapacidad que no se nota a simple vista y, por tanto, no siempre se comprende y que aísla a la persona sorda incluso más que a las que tienen otra discapacidad a priori más incapacitante. La sordera es una discapacidad que aparentemente para los demás no muestra ninguna minusvalía y, sin embargo, es un mundo de abstracción y de soledad que te llega a hacer parecer para los demás que está despistado, que no te enteras porque afecta directamente a la herramienta que nos hace entendernos con los demás, que es la comunicación. Por eso ustedes tienen hoy la enorme responsabilidad de transmitir a la sociedad, en el ejemplo vivo de una persona que transmite su vivencia, que es la presidenta de esta federación, de decir que es muy difícil la integración de un sordo si los demás no percibimos que tiene esa sordera porque pueden pasar perfectamente camuflados entre los demás y te abstraes, te inhibes, necesitas en la vida diaria un nivel, empiezas a detectar que alguien padece la sordera porque sube el volumen del televisor, sube pero que molesta, pero que molesta, tú ni siquiera percibes aquello y te lleva a un mundo en el que la convivencia se hace muy difícil hasta que se toman las pautas de rehabilitación de la sordera. El de Fedapas no es el único proyecto para Extremadura que recibirá dinero de la obra social La Caixa. Cinco proyectos correspondientes a iniciativas de entidades extremeñas recibirán en total 97.200 euros para poder llevarse a cabo.